El que nacer en el comor es la gloria, pero nacer en Manaví. Ay, ganando para mí, Manaví, tierra de historias. Mi nombre es Francisco Javier Bravo Alderrama, me dedico a la ganadería, a fabricar el queso ochonero. Lo que lo hace único el queso ochonero es la forma de preparar, sumamente orgánico, sin químicos, todo artesanal. Mis abuelos son ganaderos, toda mi familia es ganadera, mis tíos, mi papá, mis hermanos. Y a los siete años mi papá me sacaba a los potreros, me enseñaba cómo se reja un chivo, cómo baja una vaca, cómo tienes que tratar a un animal. Y bueno, de los siete hasta los ocho aprendí y ahí comencé a desenvolverme en lo que es ganadería. El proceso del queso Manaví, tú te levantas a las cuatro y media, sacas un chivo, de ahí ellos tienen que manipular la vaca para que afloje la leche y todo eso. Y te pones a ordeñar vaca. Al terminar de sacar las vacas, ahí tienes el proceso de que tienes que cuajar la leche. Le pusimos un cuajo natural, ya pasaron los 45 minutos y se ve que el queso sumamente está cuajado. Lo comenzamos a revolver. La mejor técnica para hacer el queso Manaví es con la mano, netamente orgánico, porque el queso Manaví se hace así, se revuelve con la mano, porque tú con el tacto ya tú sabes lo que vas a hacer. Nosotros lo dejamos madurar un cierto tiempo para que el queso compacte un poco más. Aquí está en estado de maduración, durante todo el día va a estar ahí. Se escurro un rato, una media hora, unos 20 minutos y ya ahí puede estar listo para la comida. Depende de los gustos, porque a veces hay gente que le gusta queso maduro, hay gente que le gusta queso fresco. Una vez que ya esté hecho, ya lo llevo al cantón Tosagua y ya está listo para comercializarse. Este queso es muy apreciado por todos los manavitas, y no solo los manavitas, también la gente de Guayaquil, la gente de Quito, cuando son feriados lo llevan. Hay gente que ha venido y lo ha llevado a España, no sé cómo lo hacen, pero sí lo llevan a otros lados. Queso fresco lo utilizan más como para los desayunos, se puede decir. De entre los bolones, el queso frito se lo comen puro, con verde, con maduro, que les encanta a las personas. Ahí, el que desea, se come su bolo grande, pequeño, pero de moler y ponerle queso suficiente, entre más queso tenga, mejor es. Me gusta esta profesión porque tú vives tranquilo, y eso quiero que no se pierda. Mis hijos también, yo tengo cuatro hijos, les estoy inculcando esto, porque nosotros como manavitas netamente 100% nos identificamos como ganaderos. Manaví, tierra de historias. Prefectura de Manaví. IPAN, Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural. Convenio Andrés Bello.